Intérpretes de materia legal, Eduardo Juchim, editorialista de Reforma, quien hizo un interesante artículo en vacaciones también sobre lo que es la triangulación periodista. Vaya tema, Eduardo, estamos frente a un Pemex gay similar, y tú sabes, digo, le pega mucho a Sonora, es Maleofabio Beltrón, es de nuevo ahí señalado, sigue saliendo información, haciendo un paralelismo con lo que fue el Pemex gay, Eduardo Juchim, es decir, ese caso en donde el sindicato de Pemex desvió mil millones de pesos para campañas del PRI de Francisco Labastida, por el cual se multó al PRI, después vendrían los amigos de Fox, y ahora sale la triangulación del PRI en Chihuahua, Maleofabio de por medio. ¿Cuál es el paralelismo que podemos hacer, Eduardo Juchim, tú como ex consejero electoral también? Buenos días. Bueno, Luis Alberto. ¡Feliz año! Lo mejor para ti, discúlpame. Sí, sí, felicidades para ti el auditorio. Mira, lo que estamos viendo es de efecto un hecho que es bastante conocido, que es el financiamiento de parte del presupuesto, de los presupuestos públicos, hacia un partido político. Esto es lo que tenemos, esto es lo que está claro, algo que sabíamos que existía, que de tiempo en tiempo hay casos que se conocen puntualmente, de hecho, en el mismo caso de Chihuahua, igual que en Veracruz y Quintana Roo, ya se había revelado por parte del periódico Reforma, estos tipos de financiamiento. Y ahora lo que tenemos es un caso muy puntual en el que está el financiamiento, la triangulación de recursos federales, del presupuesto federal, hacia un partido político, concretamente el partido que está en la presidencia de la República, el Partido Revolucionario Institucional. Y en esta situación, pues es claro que es una situación completamente irregular, aunque es conocida, aunque ha ocurrido esto en muchas ocasiones, aunque es prácticamente algo común, pero pocas veces puede demostrarse con una claridad como la que estamos viendo actualmente. Y en esta circunstancia, pues sí, es un caso que tiene semejanza como el Pemex Gate, en cuanto a que las autoridades en aquel tiempo del Instituto Federal Electoral y ahora la Fiscalía de Chihuahua, pues están acreditando, documentando este financiamiento ilegal, a todas luces ilegal, e incluso ya hay un detenido en la persona de Alejandro Gutiérrez, en efecto cercano colaborador de Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, está el proceso en desarrollo, habrá que ver en qué termina, pero ya hay un acto por parte de la Fiscalía de Chihuahua, que es desde luego muy agradecible que esto pueda, pues primero investigarse, luego descubrirse y luego documentarse y probarse. Y desde luego los responsables deben ser llevados a la justicia para que respondan. Esta es la situación que tenemos, y sí, ciertamente, anteriormente fue dinero en el Pemex Gate de un sindicato, el sindicato petrolero, que finalmente también eran recursos procedentes del presupuesto federal, y ahora sí es una triangulación muy clara por parte de la Secretaría de Hacienda hacia el gobierno de Chihuahua y posteriormente al Partido Revolucionario Institucional, concretamente para la campaña. Y esto hay que recordar que es posible saberlo porque se dio en Chihuahua una alternancia cuando gana Javier Corral la gobernatura del Estado. ¿Sí hay ahí materia, como dices, de estos desvíos, Eduardo, que nos recuerdan al Pemex Gate, al igual de grave como el Pemex Gate? Sí, bueno, la semejanza es el financiamiento ilegal, desde luego, y el hecho de que sea descubierto. Son circunstancias diferentes, pero hay ahí una similitud en cuanto a que es un financiamiento ilegal. Pero hay otro aspecto, Luis Alberto, es cierto que, digamos, que no está siendo analizada con exhaustividad como tendría que hacerse, y es el hecho que esta conducta del Partido Revolucionario Institucional, pues, constituye una causal de cancelación del registro, porque es una conducta recurrente, si tenemos en cuenta de lo que se ha acreditado recientemente, pues están los casos, como decía, de Veracruz, de Chihuahua anteriormente, con lo que se les retenía a los trabajadores públicos, a los burócratas, para transferírselo al PRI, y también en el caso de Quintana Roo, y ahora nuevamente Chihuahua con esa desviación. Y sabemos, porque es algo que incluso los líderes PRIistas lo dicen a veces en privado, pero a veces lo dicen, que es el financiamiento ilegal. Es decir, tenemos ya una conducta reiterada de parte de un partido político y de acuerdo con el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se actualiza una grave conducta violatoria de la Constitución, cuya sanción es sencillamente o gravemente la cancelación del registro. Por supuesto, eso es algo que difícilmente veamos, pero yo creo que es necesario tener en cuenta que no debe solamente ser sancionada una conducta de este tipo con una multa, con una sanción pecuniaria, sino que debe mirarse hacia otras disposiciones legales que hablan de la cancelación del registro cuando se da esa circunstancia. Insisto, no hay ingenuidad, no podemos esperar que esto ocurra, pero eso es lo que debería ocurrir. ¿La cancelación del registro como partido, dices tú? En efecto, esto está previsto y la conducta del PRI se actualiza con estos casos y con otros muchos, porque es una práctica común la desviación de recursos de los presupuestos federal y estatales hacia el partido político que actualmente está en la presidencia de la República. Y esto es una conducta que debe ser sancionada con lo que estipula la ley, y es la cancelación del registro. Ahora bien, Luis Alberto, cuando se habla de cancelación del registro, se habla de la muerte de un partido político. Yo diría que lo que muere son las siglas, son las siglas las que desaparecen, pero un partido político no son las siglas, sino que es su militancia. De tal suerte que siendo grave la cancelación del registro de un partido, lo cierto es que no significa ninguna muerte, sencillamente los militantes que están dispuestos a jugar limpio y a organizarse, pues pueden hacerlo con otra sigla partidaria. Pero lo que sí debiera tenerse presente es que si vamos a avanzar, si queremos que el Estado de Derecho vaya realmente siendo una práctica común, una realidad genuina en México, es necesario que comiencen a determinarse sanciones y decisiones conforme a lo que establece la ley, y que en este caso, como ya dijimos, es la cancelación del registro de un partido político incurre en una conducta de ese tipo continua permanentemente. Es decir, materia hay pues, materia hay para demandar lo que me comentas. En efecto, porque no solamente es el delito de peculado posiblemente que ahí se comete, sino que es también que cuando un partido político recibe financiamiento de las arcas públicas y del presupuesto incluso federal, pues lo que se hace es que vuela en mil pedazos la equidad. No hay equidad posible cuando un partido político, si era el PRI o cualquiera, no necesariamente o exclusivamente el PRI, cuando esto se da, pues la equidad se rompe, deja de existir. Y la equidad es una de las condiciones elementales, necesarísimas, indispensables, para que se pueda hablar de una democracia auténtica. Totalmente de acuerdo, hay demasiada materia. Y obvio, ¿quién lo encabezaría? Pues la oposición con una demanda, ¿no? O por ejemplo, en caso de... Sí, tendría que intervenir en el Instituto Nacional Electoral, y desde luego ahí también se configuran delitos electorales. Uy, no ha dicho nada, Eduardo. ¿No ha dicho nada de línea al respecto? ¿Perdón? El INE no ha dicho nada al respecto, ¿no? En efecto, por eso decía yo que es una disposición que ahí está muy claramente en la legispe, pero que en efecto hasta ahora ninguna autoridad parece estar consciente de esto, que todo mundo debería estar actuando de parte de las autoridades para que algo como esto no quede en la impunidad. Totalmente de acuerdo. Excelente. En verdad, análisis e interpretación, Eduardo Juchín. Como siempre, veremos hacia dónde va esto, porque por lo pronto sigue y sigue saliendo. Se han dado con todo. Y hoy el mismo Alejandro Gutiérrez hace otras declaraciones. En verdad, está esto, es solo la punta del iceberg. Y veremos si el gobierno de Chihuahua no le tiembla la mano, Eduardo, para proceder. En efecto, por ahí hay que empezar, porque por lo pronto hay ahí un problema de carácter local, que desde luego tiene que ser castigado necesariamente. Totalmente de acuerdo. Gracias, Eduardo. Te deseo un gran año. Te estaremos consultando, Lata, porque viene con todo. Ya después te consultaremos para lo político, mi apreciado Eduardo Juchín. Luis Alberto, lo mejor para este año para ustedes, para todo el equipo y, por supuesto, para el auditorio. Igualmente, mi apreciado Eduardo Juchín, especialista en temas electorales, ex consejero electoral, editorialista de Reforma. Viene, en verdad, algo fuerte en materia política y lo que ha ocurrido con el PRI, esta actualización importante e interesante que estamos dando. Yo creo que esto apenas empieza.